partes internas y externas de un computador ahora vamos a ver las partes del computador vamos a ver las partes internas las principales partes de un computador y su función vamos a empezar con la cpu o la unidad central de procesamiento esta es una de las partes importantes del computador acá podemos observar dónde va ubicado este procesador y la función es como el cerebro del computador realiza los cálculos y procesa instrucciones de velocidad aquí podemos ver dónde va el procesador va directamente a la boar la placa base o también conocida como mother boar su función es la tarjeta principal que conecta todos los componentes del computador contiene al chipset ranuras para memoria ram puertos de expansión y conectores para el almacenamiento la memoria ram por sus siglas en inglés random access memory su función es almacenar temporalmente los datos y programas que la cpu está utilizando su capacidad afecta a la velocidad y el rendimiento del sistema ahora tenemos el disco duro encontramos dos presentaciones uno que es mecánico y el otro que es de estado sólido su función es de almacenamiento en él podemos guardar tanto imágenes como música o vídeos y tiene una capacidad específica el hdd o disco mecánico utiliza discos magnéticos para almacenar datos mientras que el disco de estado sólido ssd utiliza una memoria flash ofreciendo una mayor velocidad y durabilidad seguimos con la tarjeta gráfica o gpu su función se encarga de procesar y renderizar gráficos es fundamental para juegos diseño gráfico y tareas que requieran un alto rendimiento visual continuamos con la fuente de poder o psu que su función es convertir la corriente alterna de la toma de corriente en corriente continua para alimentar los componentes del computador el sistema de refrigeración los ventiladores o coolers su función es mantener los componentes a una temperatura adecuada puede ser por aire como los ventiladores o por líquido que es el sistema de refrigeración líquida como la pasta térmica el gabinete o el case que su función es la estructura que alberga todos los componentes del computador protegiéndolos y facilitando la gestión del flujo de aire muy bien estas eran las partes internas del computador para que las conocieran ahora vamos a ver las partes externas las que se conectan para que funcione el computador muy bien vamos a ver los dispositivos de entrada como por ejemplo el teclado que es con el cual nosotros les damos órdenes al computador y el ratón o mouse que es con el cual nosotros nos desplazamos por el computador para poder también darle órdenes y el micrófono que nos permite grabar nuestra voz o comunicarnos con alguien más la función de estos dispositivos de entrada es que nos permite interactuar con el computador los dispositivos de salida como el monitor que es donde vemos todo lo que ocurre con nuestro computador la impresora que es donde nosotros sacamos información por medio de una impresión del computador y los altavoces que son los que producen el sonido del computador la función de estos dispositivos de salida es que muestran o presentan información procesada en el computador ya tenemos otros componentes que son opcionales como la tarjeta de sonido que es la que procesa el audio y permite la reproducción y grabación de sonido puede estar integrada a la placa base o ser una tarjeta independiente luego tenemos el internet o el wifi que es el que permite al computador conectarse a redes ya sea de manera inalámbrica por medio de wifi o a través del cable que viene de este dispositivo hasta el computador ahora vamos a ver los puertos y conectores la función es que facilitan la conexión de periféricos y dispositivos externos como usb cables hdmi y otros la bios la bios es como la configuración interna u oculta de nuestro computador su función es que inicializa el hardware del computador y carga el sistema operativo y es la versión más moderna y ofrece características adicionales y finalmente tenemos el sistema operativo este no es un componente físico pero es esencial es el software que gestiona el hardware y permite ejecutar aplicaciones cada uno de estos componentes es esencial para que nuestro computador funcione muy bien ahora vamos a ver los sistemas operativos son programas fundamentales para gestionar el hardware y el software de un computador actúan como intermediarios entre el usuario y el hardware permitiendo la ejecución de aplicaciones y realización de tareas hasta el momento tenemos diferentes sistemas operativos que son los encargados de que funcione los computadores o los dispositivos tenemos el windows que es el que estamos trabajando en estos momentos para dispositivos de microsoft tenemos también el sistema operativo mac que son para los dispositivos de apple y también tenemos el sistema operativo linux que es para codificación y el ubuntu para los dispositivos de celulares se trabaja con android y también con ios para apple también funciones principales de un sistema operativo gestión de recursos administra la cpu memoria almacenamiento y dispositivos de entrada y de salida interfaz de usuario proporciona una forma para que los usuarios interactúen con el computador ya sea a través de interfaces gráficas o de línea de comandos gestión de archivos organiza y controla el acceso a los archivos de los dispositivos de almacenamiento seguridad protege los datos y recursos del sistema mediante permisos y autenticación y en multitarea permite que múltiples programas se ejecuten simultáneamente tipos de sistemas operativos como les decía anteriormente tenemos los sistemas operativos de escritorio como por ejemplo windows que es el que estamos utilizando y es de la empresa microsoft es popular en entornos de oficina y hogar versátil y con una amplia gama de software disponible mac os es el sistema operativo de apple para computadoras mac conocido por su diseño y rendimiento en tareas creativas linux open source con múltiples distribuciones como ubuntu fedora y debian ideal para desarrolladores y usuarios avanzados tenemos ejemplos de sistemas operativos en windows tenemos el windows 10 y ahora que estamos en windows 11 tenemos en mac os la versión de ventura o monterrey en linux tenemos ubuntu debian fedora y arch linux y ahora los dispositivos de celulares en el android versión 11 y 12 o 13 y el ios que es para versiones de iphone 15 16 y los últimos que han llegado cada tipo de sistema operativo tiene características específicas y es adecuado para diferentes entornos y necesidades te voy a dejar el enlace aquí para que puedas ir directamente a la próxima clase en donde vamos a aprender a manejar el mouse y el teclado no olvides suscribirte dar like y compartir este contenido con cualquier persona que quiera aprender computación nos vemos en la próxima clase